La NBA en directo en 2K Sports Soy Sixto Miguel Serrano Y estoy con Anthony Daimiel y Jorge Quiroga Gracias por pasar el sábado con nosotros Vamos a ver a los Pacers de Indiana Y los Nuggets de Denver Y los Nuggets de Denver Los Nuggets ganan el salto inicial Michael Porter en la banda Lanzamiento desde casi 6 metros Y llega la primera canasta del partido Y con ella la primera ventaja Y la mete desde el poste bajo Tiene una gran templanza Se prepara, se toma su tiempo y te mata El balón le llega a Gordon No hubo suerte para Gordon Brown La banda Cubierto por Caldolpoo La juega Murray Gordon Adentro Jokic Consigue 2 puntos con la bandeja Han sabido meter el balón para acabar con un tiro fácil Se ha jugado aproximadamente un minuto del primer cuarto La pin prepara un bloqueo La bomba Buena defensa de Gordon No es habitual verle fallar esas bandejas Gordon en la banda Caldolpoo Defendido por Brown Entró Sí, sí Indiana tiene la posesión Cuatro puntos de diferencia El tiro es bueno Ha espesado perfecto Con 2 de 2 en tiros de campo Primer minuto y medio de baloncesto en este partido El balón le llega a Gordon Caldolpoo Tira por encima de Brown Mal tiro de Caldolpoo Esta vez han tenido suerte No pueden dejar tantos huecos en la defensa Aquí está Ali Barton Defendido de cerca Posición exterior para Brown El triple no entra Acaba de terminar el primer cuarto Y ningún equipo ha conseguido distanciarse Los Nuggets terminan el cuarto mandando en el marcador Ganan por una canasta Y volvemos en un instante con el comienzo del segundo cuarto Y estamos viendo un partido muy parejo tras la disputa del primer cuarto ¿Y qué pensáis de la labor de los Nuggets en este encuentro? Han atacado como una máquina bien engrasada Han movido muy bien el balón y han sumado puntos de esa manera A la zona Recibe el pase adelantado y machaca Aquí tenemos a Jackson Terminó su último partido con 16 puntos La bomba requiere una sincronización perfecta Juegan los spacers Van perdiendo por dos Posición exterior para Ali Barton Jackson en el exterior Llega el balón a Mazzuri Es demasiado bajo para ser pivot Pero lo compensa con una gran capacidad de salto Con el balón Jackson Ganasta de tres Qué combinación de virtudes El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos Apenas un minuto jugado del segundo cuarto El balón le llega a Jackson Y aquí está Walker Aquí tenemos a Haley Burton Cuatro en el reloj Ha intentado replicar con otro triple pero no anota Jockey Cubierto por Jackson Es evidente que la altura ha jugado un papel importante Y también su puntería Seis segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido El balón le llega a Jackson Walker Más barcón La banda Cubierto por Jackson La mete El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona Tenemos a Brown Stroud Jackson Otra canasta de Denver La jugada no terminó con un buen tiro Aunque vale dos puntos Y este igualado partido llega al final Los Nuggets mandan en el luminoso Ganan por cinco puntos Y volveremos inmediatamente después del descanso para el tercer cuarto Hasta ahora Estamos en la segunda mitad Quizá veamos un partido con emoción hasta el final Porque ha estado todo muy igualado hasta ahora Buen partido Especialmente de Nikola Jokic Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos Un día sí Y al otro también Y de momento está siendo otra gran noche para él Cuando anota tantos puntos en la primera parte Suele regalarnos una segunda parte todavía mejor Vamos a ver si esta vez también es así Están que se salen en la zona Llevan cuatro canastas seguidas Están siendo muy agresivos La defensa está siendo demasiado pasiva para mi gusto Pitan falta en el lanzamiento Conceden dos tiros libres por el contacto Demostró buena visión al impedir esa bandeja fácil Vio que iba a ser canasta Y lo impidió con una falta Es su primera oportunidad en la línea esta noche Y hay que aceptar lo que aporte desde la línea de tiros libres Pero como se ve el año pasado rondó el 60% Muy mal porcentaje Y lo vimos el año pasado Porque las cifras eran tan bajas Que los equipos no tenían miedo a mandarle a la línea de personal Desde allí le costaba anotar Posición exterior para Malibar El bloqueo es de Turner Malibar no progresa Ahora defendido por Gordon Ya no lo consigue Los Nuggets van ganando Al interior Holliday Tira a tablero pero no anota Tienen el balón los Pacers Posición exterior para Malibar El balón le llega a Turner Turner Aquí está Caldo el Pou Y tenemos a Brown Holliday Rebote de Turner Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando Brown se mueve por encima del poste alto Posición exterior para Turner Para adelantarse Y convierte la bandesa Un gran pase el de esta jugada Tiempo muerto en la cancha Lo han solicitado los Nuggets Y aquí está Murray No ha inaugurado aún su cuenta particular Jokic Buen trabajo defensivo de Turner Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona Excelente defensa No hay ningún claro dominador en este partido que termina su tercer cuarto Juegan los Pacers Ganan solo por uno Y ni siquiera nos despedimos Porque volvemos enseguida para contarles lo que sucede en el cuarto definitivo Y ahora que tenemos un instante Comprobemos cuál es la asistencia del partido de State Farm Destrozó la defensa con ese pase Imposible evitar la canasta Ya lo creo Leyó la defensa perfectamente Y se anticipó el movimiento de sus compañeros con ese pase Parece que ninguno de los dos equipos está encontrando dificultades para anotar No, las defensas no están muy acertadas Se contentan con intercambiar canastas Prueba con un aliú No lo consigue Habría sido un bonito aliú Se lo vamos a aplaudir de todas maneras Por la intención Jokic Tiene el balón Ahora Consigue anotar La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada Y este jugador no perdona bajo el aro Sometido a una defensa intensa Y cola Jokic No perdona ese rebote Tira desde más de tres metros Otra vez Tender Chicos, hoy dependen de este jugador Que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones Tal como está Jorge El equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda Posición exterior para Hans En cesta Disfrutan de una mínima ventaja Pero podrán aumentarla en esta posición El balón le llega a Jokic Así es exactamente como hay que defenderle Sabes que siempre hay que estar pendiente de este jugador Aquí está Cubierto por Caldo el post Turner Falla el tiro Jokic Ha estado muy atento para defender Vale la canasta Le han hecho falta Y podría conseguir jugada de tres Hoy está jugando bien Con confianza Está anotando con buenos porcentajes Está claro, sexto Estas jugadas con tiro adicional Te hunden la moral Han conseguido ampliar la ventaja Tiempo muerto en la cancha Los Pacers quieren hacer algunos ajustes Paso Considuna Y Tiempo muerto en la cancha Dentro, canasta sensacional para acercarles a tres No me explico cómo ha logrado lanzar ese tiro Estaba seguro de que la jugada iba a terminar en tapón Tendía mucha diferencia de altura en ese emparejamiento, Jorge Pero ha sabido buscar el hueco para soltar el tiro El primero ya está dentro Se han puesto cuatro arriba Ha convertido ambos tiros libres La diferencia es de cinco puntos Nada, no ha fallado Ha anotado sus tiros libres con tranquilidad Y ahora están a dos posesiones mínimas La clava desde muy lejos Y hacen una falta intencionada No les quedaba más remedio Y la falta era su única opción Ahora toca esperar que falle sus tiros libres Para volver a meterse en el partido Anota el primer tiro libre La ventaja es de tres puntos Y anota también el segundo La ventaja es de cuatro puntos Y esto ha sido todo Sisto Han puesto la guinda al partido con esos tiros libres No convierte el triple difícil Al final los Nuggets se llevan la victoria en un partido muy disfrutado Ha sido un partido fantástico Y se dirigieron al lograr que no se les escapara a última hora Sí, se han plantado cara Pero aguantaron en el momento decisivo Y se aseguraron la victoria Y aquí terminamos Con ustedes hemos estado Antoni Daimiel Jorge Quiroga Y Sixto Miguel Serrano Gracias por estar con nosotros